Un vehículo compacto tipo vento de la marca Volkswagen, color gris plata, con placas de circulación HDZ607 del estado de Guerrero, volcó sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, a la altura del punto conocido como El Jovero, a un kilómetro del entronque que conduce a la comunidad de Tetitlán. De acuerdo al reporte de la Policía Preventiva Municipal y de paramédicos de la Unidad de Protección Civil, el vehículo era conducido por una mujer de profesión maestra, quien logró salir a salvo y solo con golpes contusos y en un estado semi-inconsciente. Relató que viajaba a una velocidad moderada, cuando de pronto reventó un neumático de la parte trasera de la unidad, perdiendo el control del volante y saliendo de la carretera, dando al menos dos vueltas, quedando con las llantas hacia arriba. Conductores que por ahí pasaban bajaron de sus coches para prestar auxilio a la maestra, quien fue trasladada a una clínica particular de Tecpan y según el diagnóstico, presentaba una fractura en una mano y golpes contusos. Con imágenes de Miguel Bellín, reportó para CN6 Noticias, Melina Mora.